¡Suscríbete al canal! Básicamente porque vas a melee, ¿sabes? Y a ver, los enemigos no son un problema Solo algunos que otro boss Puede resultar un problema, yo creo Y sobre todo el chung, ¿vale? Que en esta dificultad pues tiene que ser Aún más rápido y tiene que tener muchísima vida Entonces puede que tarde un puto milenio en matarlo Ese puede ser el problema, ¿vale? ¿Dos urnas doradas seguidas? He pedido un deseo ¡Ole! ¡Doscientos de dinero ya! ¡Madre! Pues muchas gracias, ¿no? ¡Qué bien empieza esto! ¿Qué haría que eres tonto? Vale Igual me da para otra mejora, ¿eh? ¡Otro bicho dorado! ¡Pero! ¿Qué está pasando en esta run? No sé muy bien qué está pasando Porque me dejan tantas cosas doradas Dos vasijas doradas Y un bicho dorado, tú Vale, con cuidadillo, ¿eh? Eh, las salas secretas, ¿qué pasa? ¿Existen solo en mi imaginación o qué? Vale Acabo de ver unas He saltado sobre encima Por encima de él Pero me ha hecho daño Ok Un arma Dice que dispara rápido Pero que tiene poca puntería Y poco daño Ahí viene el chunk ¿Me puedo mover, por favor? Gracias Me quedé pillado ahí Joder Me quedo pillado en todos lados, tío Lo sigo realmente, tío En esta dificultad Diría que es vender las armas, ¿eh? ¡Ouch! ¿Qué? Y sacar todo el dinero posible Es que mira la vida que tiene el chunk No tiene sentido esto, ¿eh? No tiene sentido la vida que tiene este hijo de puta Otro de estos Y si consigo 150 más de dinero Me subo la vida Oh, un corazón Gracias Chulo la polla Otro corazón Qué rico Vale Destruir armas Te da más dinero Uff ¿Qué tienes tú? Blood Bial Esto no sé qué es Blood Bial Goryer Kills Destruir armas Te cura Y líquido la suerte Incrementa La cantidad Vale Las cosas que ocurren Por suerte, ¿no? Otro corazón Vámonos Déjalo ahí Por si me hace daño Este tío No me ha hecho daño Pues me lo como Otro más Joder Me estoy hinchando Doble ítem Joder Qué buena run Empieza bien esto, ¿eh? Esto empieza bien Vale Quedarte caen bombas Randomiza tu segunda arma Cada tres segundos Bueno La segunda arma La voy a vender Todo el rato Porque me va a dar Mucho dinero Así que me voy a subir La vida He encontrado Todas las salas secretas ¿No? Sí, ¿verdad? A ver Por arriba está la otra No, me falta una, ¿eh? Eh, me falta una sal secreta Voy a buscarla Total, está muerto el chunk Allí no hay Aquí no está Creo que falta La sala secreta del dinero Aquí está Sí Uy, dos ¿What? Creo que me han salido Cuatro urnas doradas En el mismo piso Gracias Estoy muy tentado A subirme el daño, ¿eh? Pero voy a subirme la vida Un puntito Bueno, un puntito es un puntito La bestia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el dinero caiga ahí Antes de matar al boss Y que encima el dinero Desaparezca No me gusta una mierda De hecho Estoy muerto No me gusta Una putísima mierda Que el dinero Caiga en el suelo Y que encima no Bueno, da igual No importa Necesito vida Por favor He intentado coger el dinero Y lo que he hecho ha sido Joderme Porque ahora va a venir el chunk Y me voy a morir Si no consigo curarme Cagada Le he cagado Por favor, vida Necesito vida Por favor Por favor Un corazoncito Más que sea Uno solo Más que sea Un corazón Por favor Joder Mierda Lo estaba haciendo bien Tío Era una run muy buena Era una run increíble Teníamos Uno de vida Dos de daño Bueno Se vuelve a intentar No pasa nada Era una locura Que me salieron Cuatro runas Doradas O sea Cuatro urnas En el mismo piso Tío La verdad Qué pena Tío Qué asco Estábamos yendo muy bien Bueno Voy a intentar La ruta verdadera ¿Vale? Y así ya nos quitamos Todo Con este personaje Desbloqueamos La última dificultad Y hacemos El true ending Vale La doctora No puedo entrar No tengo nada Para gastar A ver Puedo matar al boss De una vez Supongo que Va a ser otra vez La La bola de carne ¿No? ¿Por qué me caen encima? ¿Veis el dinero? Como rebota Y se va No me hace mucha gracia Eso La verdad Vale Boss muerto Ciento cuarenta y cuatro De dinero Qué poco Tío Odio ese boss Precisamente Porque pierdes mucho dinero No me hace mucha gracia Focus eh Creo que lo menos conveniente Contra el chung Es saltar Porque él también salta Y muchísimo menos Meterte entre obstáculos Porque te quedas pillado Tú Vale Perfecto ¿No? Sale secreta Comprar tres ítems Uff Qué pena ¿Qué tienes? Vale Disparar No te tira No es para ti Las armas aparecen Con más munición Y la estrella La estrella Es buena A mí por lo menos Me gusta mucho Aunque si tengo que elegir Un compañero Prefiero lufo Me parece el mejor De todos Mid shooter Dispara carne No 43 de dinero Solo Vale Falta la sala secreta Del dinero Hay tres tipos De sala secretas Creo O sea Hay tres habitaciones Una te da un objeto Otra te da un arma Y la otra te da dinero ¿No? O tiene urnas Oh Me gusta mucho Este compañero Este dispara Esta es la torreta Me mola Me mola Me mola Me mola Tío Me mola bastante Bien La torretita Me encanta Tío El drone este Quita bastante El tío Uh Urnitas doradas Que maravilla Gracias 600 Tengo para subir Dos de fuerza Y casi Uno de De vida Vale Le subo Dos de fuerza Otra vez Y casi Me da para otro punto De vida Casi ¿Qué pasa crack? Buenas tardes ¿Dónde está la doctora? Para arriba ¿Verdad? También podría darle ¿Sabes? Uno de fuerza Y uno de vida Pero No 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 Aquí no era Aquí no era Coño Javier Pabila Vale Stand still He matado He matado al chung En ese piso Bastante bien Muy clean Tengo que repetirlo Tengo que repetirlo Tío Lo bueno que ahora tengo La ayuda del drone Y el drone es muy bueno Quieras o no El tío es un Dos, 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 dos ¿Sabes? Es un daño muy constante Tío Por la cara En estos arbustos No hay un carajo ¿No? No Creo que no hay nada En los arbustos O sea Ni dinero Siquiera ¿Verdad? Creo que no hay nada Lo que hacen es Estorbar ahí Lo más grande Vale Un objetito ¿Veis? Ah, vale Las vasijas tienen más dinero Había leído voces Y yo ¿Cómo que las voces? Joder Bueno, XD, ¿no? La habitación Bastante XD Coño Un corazón Por favor Uno Uno solo Uno solo Joder, tío Que vino el que te cuento, tío Corazón Voy a esperarle Antes de seguir avanzando Bueno, no Dos de vida Coño Coño, es verdad Que la La guitarra me lee, loco Cuidado Joder Joder Fuck Uno de vida Puedo morirme Ay, tío De verdad A ver si puedo llegar rápido A la tienda Y me compro la ambrosía Estoy a un hit Vida Ay, por favor Es que no sale vida, tío Vida Vida, por favor Gracias Te quiero mucho Te adoro Gracias Te idolatro Te venero Joder Qué suerte, tío O sea Me han soltado vida Los enemigos Antes que las vasijas Acojonante, tío Mira Las vasijas No me sueltan nada Literal Nada, eh Bueno, eso está en dinero El que te cuento Luego busco la sala secreta Vale Boom Nunca he pillado el hueso Vale 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 Salen más corazones Más a menudo Supuestamente Voy a esperar el chunk Yo creo Eh Las escopetas disparan más Pero haciendo más daño Y con menos puntería Pone, ¿no? Uf, casi me pilla ahí Me culito del chunk Disparan el doble proyectiles Bueno Guau De 12 me ha bajado a 7, tío A ver Disparo más balas Quizás sea worth it Pero de 12 a 7 Me duele mucho En el pecho Esto, eh Es que me ha quitado 5 de daño Cada una No sé yo si esto Eso ya ha sido worth it Si consigo subirme el daño Sí Viajar más lejos Está muy bien Disparar cohetes Cuando entro a la habitación Randomizar todos mis ítems Nada Me voy a llevar esto Joder, loco No lo vi venir A ver Deme como es Me tengo que subir la vida A toda costa Ir con 4 de vida Es un suicidio, hermano No puedo ir con 4 de vida Es exponerme demasiado Eso cae ¿Una escama de dragón? ¿Qué es esto? Joder, me he estampado contra él Vale, ¿esto qué es? Me da un escudo Cada 2 minutos Que absorbe uno de daño Fancy shield No está nada mal, ¿no? No está mal Necesito algún objeto Aumentarme la vida, tío O la doctora Y el daño Y el daño Si puedo subir otra vez El daño a 10, por ejemplo Con todos los proyectiles que doy Vale, cuidado con esto Hostia, este boss Creo que es difícil para mí ¿Cómo le meto a mele, tío? Ahora Casi lo tumbo, creo, ¿eh? Vale Nada, facilito Vámonos Tengo que aguantar Este piso Que creo que es el de El de la arena, ¿no? El del desierto este El del Egipto Es un asco Pero el boss es fácil Y luego Otro piso más Y creo que tenemos doctora, ¿eh? O sea, el primer piso doctora En el segundo no En el tercero sí En el cuarto no Creo que funciona así, ¿eh? La doctora O sea, piso Piso sí, piso no Me he reventado, vamos Que me da Está malgo bueno Incrementa el tamaño De las explosiones Uf, si tuviera Lo de que las balas Pueden explotar Coño Lo que me ha costado, ¿eh? Vale Tengo un escudo La cantidad de proyectiles Que le meto a Melee Joder, cuánta vida, ¿no? Eso es bueno, tío Es por el ítem, supongo, ¿no? A ver, matemos a los esqueletos primero Vale Oye, pues yo creo que es bueno, ¿eh? Lo de disparar triple O doble, lo que sea Creo que es bueno ¿Sale secreta? No encuentro la sal secreta Ya saldrá No hay nada Nada Aquí Mej, dinero En los regalos puede haber cualquier cosa, ¿eh? Puede haber dinero Puede haber objetos Puede haber armas Coño Este hijo de puta Salió ahí De la nada, ¿eh? ¿Alguien sabe qué es el El vial de sangre? El de Gorier Kills El objeto Hay un objeto que se llama Vial de sangre Que pone en la descripción Gorier O Gorier Kills Es algo así Pero no sé qué hace Bobo Tengo mucha plata Ahí casi Me suelta un montón de vida Vale, estupendo Coño, qué susto me ha dado Me pareció muy cerca Venga ya, tío Me ha caído encima, ¿eh? Falsísimo Uf, tengo mucho dinero Los dos fantasmas en la misma urna Muy inteligente no ha sido, ¿eh? Hola, pero qué grande es este piso Ok 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 Vale, 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 vale Vale ¡Puta rata! ¡Coño! Qué movimiento tan errático Tiene Tiene que haber roto La otra arma Pero bueno Que no se acaba el piso, hermano Que no se acaba el piso Se han calentado Se han calentado con este piso, ¿eh? Bueno, yo ahora tengo que volver a pie Ahora tengo que volver a pie Tócate la polla Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis Diecisiete, dieciocho Diecinueve, veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés habitaciones ¡Hola! Se calentaron un poco, ¿eh? Se calentaron un poquito, ¿eh? Con este piso Vale The Golden Mask Este es un poco pesado, en verdad, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! Un poquito pesado, ¿no, el amigo? ¡Ey! ¡What?! ¡Eso nunca lo había hecho! ¡Qué cojones! Bastante falso, ¿eh? Dame la vida Dame el objeto ¡Qué falso, tío! Eso nunca lo había hecho El golpear automático, ¿sabes? Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón que me ría, ¿vale? Es que me ha llegado un correo que me ha hecho mucha gracia Me llega un correo que me dice ¡Ey! Estoy haciendo un videojuego Eh... Va a tener no sé cuántas horas de juego Porque es un mundo abierto Y actualmente tiene 40 horas Llevo 4 años en desarrollo Punto y aparte Agradecería un vídeo Ya está Ni por favor Ni... Si eres tan amable Si... Puedes... Probarlo Agradecería un vídeo Vale, ¿y yo qué agradezco? Crack ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué formas más feas, ¿no? En fin Que sí que no era buena, ¿sabes? Por tu juego Pero, tío Las maneras son muy importantes, ¿eh? ¡Ay! ¡Los putos sapos estos! ¡Qué asco! Tío con la madre, ¿eh? Bastante falso lo de la madre, tío Vale Eh... Vale Más dinero en las vasijas Mirita, bien Si tengo la vida completa El... El... El chung La verdad que Me da bastante igual ¿Sabes? Si estoy con la vida completa, tío El chung no me da nada de miedo Si estoy a uno de vida, sí Porque sé que Cualquier error es muerte, ¿sabes? Ojo Ojo Vale La munición me cura En lugar de... De munición Tus muertos Tus muertos Que asco de bicho, tío Me cago en Dios Con estos enemigos Tienen que nerfearlos, loco Perdón, ¿eh? Es el peor enemigo del juego, tío Me jodas Eh... ¿Aquí debería estar la doctor? Aquí debería estar la doctora, ¿no? En este piso Otro enemigo que me da un miedo a otros Pero porque no hace... O sea, no por él Sino por la ráfaga de daño que salta Cuando le matas Injusta también Todo es injusto En este juego de mierda Eh, dinero Vale, sale secreta Acabo de verla Va a venir el chung Ups, perdón Bueno, gente Yo creo que sería un like ¿Vale? Y ya está Ni por favor, ni nada Un like Salos secretas Hemos encontrado una sola, ¿no? Pero que te cuento ¿Dónde peleamos? Aquí, ¿no? Venga Dale, chung Peleamos, peleamos Lo que tú quieras, bebé Lo que tú quieras, bebé Lo que tú quieras ¿Y ese saltito? ¿A cuento de qué? Vale, a tu casa Otra sala secreta ahí Ya la encontré Pues la verdad Que lo de duplicar Las balas Ha sido worth En verdad, eh Tengo que aumentar El daño simplemente Estos muertos Vale Vale, ¿tú qué tienes? Primero tú Marca el spot ¿Vale? Las salas secretas Lo que hará el daño Cuando tengo menos de 100 de dinero La corona del rey Dos de vida Maravilloso Absolutamente maravilloso ¿Cuánto dinero me queda? Será aquí el dinero, arriba Vale ¿Cuánto falta para el último momento? ¿Para la última mejora de vida ¿Cuánto es? 4.25 Coño, cofre, es verdad Chung's takes longer to move between rooms Tarda más en moverse entre habitaciones Eh, nunca me había salido el queso este Es un queso Bite, baiteo Porque es un roedor Todo tiene explicación, eh Vale, ¿la última sala secreta, gente? Puta idea He encontrado una sola Ah, no Las he encontrado las tres Vale Pues si llego a 425 Voy a por la otra mejora de vida Tendríamos 10 de vida Perfecto Y el daño a tope Puto payaso, tío ¿Tú también me envías correos o qué? ¿Tú muertos, cabrón? Bueno Vamos a por la última mejora de vida Bien, perfecto Dos mil y pico de oro gastados aquí, eh Ole, ahí 10 de vida Y el daño a tope Quitamos 9 por bala Y disparamos como 50 balas Vale, siguiente sala secreta O sea, sala Sala Tainted Este es el estudio, ¿no? El estudio Después ya de entenderlo Es fácil Lo recorres entero Coges todo lo que haya Y luego coges la llave Vas directo al boss Y ya está Y el boss es sencillo Impresiona mucho al principio La verdad Pum Ay, iba a coger la llave ¿Sabes? Espérate Además, así ganamos tiempo para Para sacar la mejora del arma Del escudo Bola de tenis No, thank you Buah, el boss va a estar lejísimos, ¿no? Incrementa la vida máxima Y el salto Super Shrun Magic Mushrun Uno de vida Uh, qué bien No está por aquí Bueno, pues estaría, ¿no? Mira, el queso nunca lo había cogido Y el Super Shrun tampoco Incrementa la vida Me da uno de vida nada más Y la altura del salto Está bien Está bien, ¿no? Joder Joder Todo lo que voy a tener que recorrer, ¿eh? Madre Todo lo que voy a tener que recorrer Un objeto Incrementa la velocidad de movimiento Bien Como tienes que recorrer mucho Toma Para que corras Gracias, juego Te quiero mucho Vale, tengo la protección Tengo siete de vida Creo que hace falta un objeto Que te regenere Como la placenta en el Aiza Que cada X te da medio corazón Pues aquí creo que no hay de eso, ¿no? Creo que no hay ninguna placenta En este juego Vale Loco Es que me he copiado en las cajas Que te jodan, cabrón Turururu Turururu Tururutu Bobo ¡Ay, cojones! Nunca me acuerdo Ese primer ataque siempre Siempre me da Hostia Me va a hacer falta Puede que hasta tres rotaciones No, tres no ¡Joder! Por favor ¡Uf! Dije tres rotaciones No, por Dios Uf Me llega a costar tres rotaciones Y joder Me pego un tiro, ¿eh? Porque cada vez es más rápido El cabrón Ese he llegado a hacerlo yo En la primera rotación Creo que con los shurikens Creo All set clear May the lord smile And the devil have mercy Bueno Laboratorio Luego viene el barco hundido Y ya está Bueno, no, mentira Luego el final es verdadero, claro Exit real Y demás Se me queda pillado el juego, tío Se me volvió a quedar pillado el juego Pero no pasa nada Alter F4 No funciona, ¿eh? Alter F4 no funciona Cerrar Me pasó esto mismo, ¿no? Hace un par de días Creo que me pasó esto mismo Creo Finalizar Por favor, ¿puedes finalizar tarea? No consigo cerrar el proceso, ¿eh? Ahora Vale Me pasó esto mismo hace un par de días Con... Con Maluma, ¿no? En la run de Maluma, creo Me pasó esto mismo en la run de Maluma, creo ¿Por qué? Debe haber un bug ahí Vale Debe haber un bug o algo, ¿eh? Ah, por cierto No estáis viendo nada Perdón O sea, que me fiero Que no estabais viendo el mapa El peor enemigo contra Jules Mi peor enemigo, ¿eh? Las arañas No va ni en broma, ¿eh? El peor enemigo Voy a guardar esto para el boss A ver Para el... Para el tonto este, coño Para el chung Qué rico Lo de conseguir más vida, ¿eh? De enemis... ¿Cómo? Ah, vale Los enemigos sueltan sal al morir Lo que daña a otros enemigos, ¿no? Venga ya, loco La boca está asquerosa Qué rico la vida, tío Venga, chung Que lo estás deseando, parece Anda No te tengo miedo ya ¡Coño! Una sala más cómoda, por Dios No sé cuánto quitará esta escopeta, ¿eh? Ahí El escudo ¡Aguila, hijo! Vale Ok, ¿qué me ha dado? ¿A quién dispara? Espera Espera ¡Ay! Vale 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 Vale, si te compras tres cosas Me das un objeto, ¿no? ¡Ay, no me llega para eso? ¡Ay, no me llega para eso! ¡Por dos monedas! Ahora Dice, las alas del tesoro Dice, las alas del tesoro pueden contener, ah, contendrán un cofre adicional Y la munición es más frecuente Y la munición es más frecuente Doble cofre ¡Hola! Ganas uno de daño y fight rate a uno de vida Hace tus balas un poco más radioactivas ¡Eh, qué chulo! Eso hace daño, ¿no? El área esa Sí, ¿no? Bueno, Herier Bueno, Herier Eres gilipollas Vale, ¿el astronauta que hacía? No me acuerdo Un salto extra, ¿puede ser? No me acuerdo Ah, vale Que las alas de armas ahora tendrán dos Alejate de mí, puerca Ay, las arañas estas, por Dios Bueno Bueno Lo de que la munición es más común No paran de darme munición, ¿eh? Eso es bueno Porque me cura Me curo con corazones y con munición Estoy roto Vale, pues ya estaría, ¿no? Vámonos de aquí Ganas daño y fight rate a uno, a un HP ¿La anomalía? O el fantasma La anomalía, ¿no? Bueno, porque le da anomalía Si es monstruosity Monstruosidad Pego bien, ¿eh? Vale, pues vámonos al Sunken Temple O Sunken Ship Y luego ya Exit Real y toda la pesca Que largas las rondas de este juego Son súper largas, tío Pero bueno, mira Aquí vamos a sacar dos cosas Vamos a terminar Nightmare Y vamos a sacar El True Ending con esta tía Así que Quiero el UFO Dadme el UFO, por favor Me gusta mucho el UFO ¡Eh! Tentáculos, cuidado Sigo sin saber por dónde aparecen los tentáculos La verdad ¿Hay un indicador o algo? No le pego ¡No le pego! No entiendo ¡Qué cojones! Loco, lo que me cuesta pegarle esa cosa No tiene sentido Doble ítem, ¿no? ¡Qué rico! Obtener munición Después de recibir daño La munición me cura Recibe Bueno, no, pero claro Munición directa, ¿no? Recibir daño a un enemigo Le marca de muerte Porco Pignito ¿Qué cojones? Bueno XD, ¿no? Joder Joder, lo que queda de piso Mira Para allá para abajo No hay nada que te cuento Necesito buscar una habitación cómoda Esta A esperarle Ahí está Reventada, ¿no? Y un corazoncito Qué rico Ni un corazón, ¿de verdad? Joder, con el culo este, tío Muérete Esto dispara carne No me interesa Y esto Jack o Lantern ¿Cuánto quita? Diecinue Coño ¿Cuánto quita esto? ¿Cuatro? Como que cuatro Ah, no Cuatro es la quemadura, creo Treinta y pico, ¿no? Acaba de ser Bueno, pero igual lo guardo para el boss Muertos Tus muertos ¿Las balas del dron también tienen radioactividad? Qué guapo, ¿no? Ole, doble cura aquí Qué rico Hola Bueno, bueno Centáculo, ¿no? Supongo que sale como algo de agua, creo Cuando van a salir o algo Pero Vale Tengo la llave, ¿no? Sí Vale, tiraré todo esto al boss El Jack o Lantern este Porque el Kraken Ir a melee Bueno, puedo intentarlo No sé cuánto le estoy quitando, ¿eh? Con esto ¿Qué pasa? Ah, vale Vale Cuffin key Pues ya estaría Balcony Y ahora Exit realm Boss final Y terminamos Chicos Por cierto Si estos días no habéis visto vídeo de Isaac Es porque estoy de vacaciones ¿Vale? Estoy unos días fuera Y estoy grabando un montón de vídeos Al mismo día Para mañana irme Y la verdad que Isaac no me abre O sea, no es excusa, ¿vale? De repente el Isaac no me abre Venga ya, hombre No me abre, entonces En lugar de ponerme a desinstalar Instalar mods, no sé qué Dije, mira, pues grabo otras cosas Y ya subiré a Isaac cuando vuelva, ¿vale? Ya subiré el Isaac Pues cuando vuelva de vacaciones Creo que nos importe Jole, doble arma aquí Vale, Shuriken, hemos ganado la run ya, ¿eh? ¿Esto qué hace? Ah, vale, es que les cae encima y tal, ¿no? Joder ¿Cuánto quito con el Shuriken? 16 Eh, reemplaza a la bruja con dos objetos gratis Vale, hagamos primero esto Primero Tax Form ¿Qué hacía el Tax Form? ¡Quita, coño! Pierdes uno de dinero Por segundo o estás en combate Pero ganas daño proporcional a tu dinero, ¿no? Vale, espérate Antes de coger lo otro Hostia, igual podemos hacer aquí un hackeo, ¿no? Subida máxima Vale, no quiero nada de lo que me estás ofreciendo Así que ahora cojo esto Y supongo que te desapareces, ¿no? Porque esto que es una pila ¿Que tengo que multiplicar las cosas? Ah, claro En lugar de un cofre aparecen dos Y como son dos, son cuatro Tiene sentido El fake pool no lo quiero Métetelo por el culo ¿Esto qué es? ¡Joder! Bueno, pues ya que estamos Cojo esto también ¿Esto qué es? Probabilidad de no sé qué Un melón Bueno, una sandía creo es Un enemigo Se dispara ¿Y esto qué es la ambrosía, no? Bueno, pues nada, gente No quería coger el... La cosa esta gris No quería Ni me acordaba de este ítem Pues vaya Vaya sinergia guapa, ¿no? Lo de que en cada Cada sala del tesoro Haya dos tesoros Te equivoco O sea, se confunde el juego Porque piensa que el tesoro Es una sala de tesoro Y es el tesoro de la bruja Por el objeto Entonces te lo multiplica por dos ¿Quince de daño? Le hago quince de daño A los barriles ¿Me ha subido el daño? Pues siempre le he quitado quince A los barriles Ah, coño Es por el daño proporcional Gilipollas Esto de aquí Tax forms Que bastante imbécil, ¿vale? Perdón No es lo que le pego Vale, vámonos Este juego me parece Más difícil en el early Que en el mid y el late ¿Sabes? Lo que encuentro más complicado Del juego es el early Porque una vez vas avanzando Y te fedeas Easy game ¿Sabes? No es como el Isaac Hombre, el Isaac Si te fedeas pronto O si consigues en Yo que sé En útero uno Un pacto de ángel Y te dan Sacred Heart Pues bueno Se facilita mucho la cosa, ¿no? Pero en este juego Cuanto más avanzas Más fácil es ¿Sabes lo que te quiero decir? En el Isaac Por ejemplo Llegas a Delirium A Mother O a The Beast Te puedes morir Son poses difíciles Vámonos Madre mía Todo lo que me suelta en aquí Un botón Vamos Bueno, Geriet Como la voy a cagar ahora ¿Sabes? Estuyendo bastante YOLO, ¿no? Por lo que veo Doble ítem Me lo hago A ver, estoy pegando Unas hostias curiosas, ¿eh? Coño, no les doy, tío Bullet travel faster Splash blood Vale Viajan más lejos Más rápido, perdón Y sueltan sangre ¿Y esto? Ah, vale Otra de estas de munición, ¿no? Ahora de amunición Puedo tanquear lo que quieran ¿Verdad, eh? ¿Me sueltan tantos consumibles? Mira Me sueltan tantos consumibles El tax form Es Jesucristo, ¿eh? Lo que aumenta el daño Eso, tío Tiene un cap Evidentemente En un vídeo Lo tuvimos Con No me acuerdo Con qué personaje Y pegamos Cuarenta y pico Porque tenía como Cinco mil de dinero O algo así Pero tiene un cap ¿Vale? Eh, la brujilla Cuatro itens Ok ¿Esto qué es? ¿Briefing move a lot faster? Vale Te mueves más rápido Cuando entras en una habitación Un salto extra Fun sticks Yumi No sé Mapa revela el mapa Vale Ahí va Uff No va a coger nada de eso Me quedo con el shuriken Que el shuriken Es insta-kill al boss Es la mejor arma del juego, tío No sé Igual no lo es Pero yo creo que sí lo es O sea Lo roto que está el shuriken Es un desfase No quería darle El chicar Es un desfase No sé Arran Aquí ya puedes ir tranquilo Aquí ya no hay chunk ¿Qué armas tienes, bebé? Nunca le compro nada a esta tía A esta pava Solo si tengo lo de ganar vida extra Cuando rompo armas Si se las compro Porque es free vida máxima De resto pa' qué Buenas tardes No voy a comprar agilidad No quiero perder dinero Voy full de mente pa'lante Tanqueando Cero respeto Por la vida humana Es que Dios Todo lo que me dan Me preocupa Lo más mínimo Quito 19 Quito 19 por bala Estábamos quitando 7 Y ahora 19 Pues ya estaría, ¿no? Diabola, voy a por ti, bebé Dificultad Nightmare Pesadilla Ha sido un paseo El early ha sido lo complicado Mierda Quito mucho Lo complicado ha sido el early Nada más Porque morí Morí dos veces, ¿no? Antes de esta run Y otra run Que intenté grabar antes Otro video que intenté grabar antes En el que morí tres veces Y dije, nah, dejo de grabar Vuelvo a empezar O sea, he muerto como cuatro o cinco veces Antes de esta run Pero es lo que os decía Lo complicado es el early game, tío Ya te vuelves hiper fuerte Y fíjate cómo estoy Voy tanqueando a los enemigos Porque me da igual Me sueltan munición y vida Como si, vamos Como si fuera, no sé, tío Confetti Mira, ¿ves? Cuatro corazones Que además me da dinero Y el dinero me da daño O sea que Buenas tardes Bueno, vamos a ver con el shuriken Y creo que ganamos ya la partida, ¿no? Aunque igual la escopeta es más poderosa, ¿eh? Con todo lo que tengo Igual la escopeta es más poderosa ¡34! Creo que hago más con la escopeta, ¿eh? Es lo que pego, ¿eh? Es sencilla, Diabola Bueno Es la más difícil de todos los bosses Evidentemente No veo nada, joder Ese tinte gris de mierda ¿Qué era lo gris? Ah, esto, ¿no? All real Película antigua, ¿no? Algo así Vale Vale, mordisco Mordisco, mordisco Qué guapo, en verdad, ¿eh? El boss mola un montón El escenario Todo, tío Vaya juegaso han hecho, ¿eh? Vaya juegaso Han hecho esta gente, tío Unlocked a new difficulty X must die X must die Nueva dificultad, ¿eh? X must die ¿Qué pasará ahí? Quisiera esa dificultad Imagino que ya el... El chunk aparecerá En cuanto empiezas la run Aparece el chunk Pobre Maluma en esa dificultad Y en la primera dificultad No la he probado aún Los queridos también están en blanco y negro Por el All Real Está todo en blanco y negro, tío Vaya detalle bonito Vaya juegardo, ¿no? O sea, es que han hecho un juego increíble Se han sacado un juegazo Con tanta profundidad Rejugabilidad Con todo Get trending as yours De la manga De un día para otro, tío Yo no lo conocía Te lo juro O sea, un día me enviaron la clave Por correo Vi así un poco las capturas Y dije, bueno, ya lo jugaré Lo jugué y dije Dios santo, pero qué juegazo No lo sé Bastante bonito que haya ocurrido eso, la verdad Que me hayan enviado la key Yo la haya ignorado En plan de, bueno, ya lo jugaré Y cuando vi Un día estaba buscando qué jugar O sea, subir un vídeo de primeras impresiones Y tal, de algo nuevo Encontré esto y dije Mira, se ve bonito Dije Dios, qué juegardo Porque mira que En los últimos años Han salido muchos Bullet Hell Bueno, este juego No se puede considerar Bullet Hell, ¿verdad? Nada Casi Roguelive Bullet Hell ¿Sabéis? Roguelive De este estilo Han salido muchos Ha habido un montón Y bueno La mayoría pues Están bien Pero Flint Hook Por ejemplo Se asemeja bastante a este Y Flint Hook Es un juego Que no me llegó a enganchar Para nada El que subimos hace unos meses Que era como de frutas ¿De frutas? Algo así No, de pollitos Y patos O algo así ¿Os acordáis? Que era bastante cookie Pero era muy horriblemente difícil Parecido a Enter the Gungeon De hecho lo subí En la misma época Que Enter the Gungeon Tampoco me enganchó Llegué a odiar el juego Infinito Enter the Gungeon Mismamente A pesar de lo bueno que es Que es un juego Absurdamente excelente No me ha enganchado Tampoco como este Es que no sé Este juego tiene algo Algo que me fascina Y estoy todo picado Por sacar todos los logros ¿Sabes? Llevo 60 logros De 80 y pico O sea Me faltan muy pocos Y todos los he sacado en directo No he jugado ni una sola room Fuera de cámara Ni una Bueno en directo Ya me entendéis No he jugado ni una sola room Fuera de cámara Ni una Todas las grabo Aunque muera 3 veces Bueno mentira Hace un rato Morí 3 veces Y dejé de grabar Estaba grabando ¿Vale? Morí 3 veces Y dejé de grabar Y luego Vamos a intentar otra vez Y mira Bill Gates Por inventar los ordenadores Suda51 Kaney West Suda51 No es el de No me sale el nombre ahora McDonald's Sandler Y tú Gracias por jugar A nuestro juego Bueno hermano Esto debería poder saltarse Me estás tocando la polla Ya Estoy cansadito Habría estado bien Que eso también estuviese En blanco y negro Por el All real Pero bueno O sea que nos queda Una dificultad más ¿No? X Must die X Must die X debe morir X Mi menos que se referirá A cada personaje Jules debe morir Maluma debe morir Cordelia debe morir Vale Eh Pues nos queda Para terminar El true ending De Fuji De Lydia Y de Dickby Pues nada chicos Ya terminaremos A ver Un momento Painful Nightmare Fuji Must die Que si era esa dificultad Bueno ya lo probaremos En otro vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Que lo hayáis gozado Dejad un like Un comentario Esas cosas que ayudan Un montón y son gratis Nos vemos Chao Chau 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 Chau